Y mochila llevo Un pañuelo lila para la angustia Hojas de eucalipto En un frasco para el resfrío Té de ajenjo para la panza Flores de lavanda Mitigando el hastio A donde voy llevo Cuatro colores por si hoy venís Hojas pentagrama En vueltas en hiesocurtido Para entrelazar de pie Notas en tus uñas Y que no vayas sola Nunca, nunca Una luna chiquitita que se ve Desde el patio y se esconde en la ventana Vení tres miedos Horas buscando en el lenguaje algún comienzo Bien adentro llevo Conexión abyecta de lo femenino Toda pulserita de hilo encerado Que he perdido Un impulso de correr Infancia, tedios, sed y muchas preguntas Y estas ganas de amar Un balcón, insignia, posibilidad Mucha intestina al levantarse de la cama Sobrar contigo Del gozo de esto Hablará mi voluntad Un balcón, insignia, posibilidad Un balcón, insignia, posibilidad Un balcón, insignia, posibilidad